Música Arrancamos Por fin llegó el día esperado que tanto queríamos y bueno, estamos convocando a la gente como está viendo ahora van a haber grupos de danza ya bailando en el escenario hay unos grupos que ya vinieron que van a estar tocando música variada y bueno la verdad que estamos contentos porque llegó el día y bueno, podemos realizar este gran evento que tanto se hablaba Felices de la aprobación de la comunidad, de los vecinos que cada vez que tienen ganas de organizar un evento como tal siempre se suman Sí, la verdad que muy felices y muy contentos con los vecinos colaboradores y la verdad hay gente solidaria en El Dorado y eso es lo bueno, que vinieron, como estás viendo ahí, ahí están las donaciones y bueno, estamos ahí y estamos esperando que vengan más gente así que esto se va a tirar hasta las 9, va a tardar 10 y bueno, le invitamos a la comunidad que vengan y que nos apoyen Bueno, comentale a los vecinos de qué se trató esta modalidad de que la gente venga, traiga sus donaciones Esto lo iniciamos un grupo de vecinos de distintos barrios y bueno, la modalidad es traer alimento no perecedero ropa, zapato, colchón tener un juguetito que no usas más en tu casa bueno, eso lo traes, lo donás nosotros vamos a tratar de limpiarlo si está sucio arreglarlo si falta arreglarlo para donarlo a la gente que menos tiene de los barrios no solo un solo barrio sino vamos a recorrer El Dorado y distintos barrios para poder colaborar con toda la gente es un grupo que, bueno, que hoy dijimos basta de la pobreza, basta de la injusticia esto no es a beneficio de ninguna religión ni pro bolsillo, ni tampoco tampoco para decir, somos militantes de fulano y tal esto es a beneficio de la gente que menos tiene queremos colaborar y bueno, queremos ver que que la gente esté contenta porque nosotros le llevamos un pantaloncito, una remerita eso nos hace felices a nosotros Bueno, va a haber grupos estoy viendo, ¿hay cantina? tenemos cantina ahí, con choripanes, empanadas algunas golosinas, gaseosas y bueno, una cantinita surtida para lo que la gente quiera comprar o colaborar bueno, estamos ahí, están las chicas allá encargadas de eso tenemos el castillo inflable medio chiquito, pero lo tenemos para los chicos para que los chicos se diviertan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!